Antonia Antonia Aimanawai Nega Nega Antonia Aimanawai Nega Kanienoga se kumi De Kanienoga se kumi Kanienoga se kumi Nga misti Kanienoga se kumi Mani nya kanotakuma Kasa pequenino Nya libra Mani nya kanayawo Kamiño y maravis Undema Kanienoga se kumi De Antonia kanienoga se kumi Kanienoga se kumi Kanienoga se kumi Nga misti Mani nya kanotakuma Ndeku nyunyo esta Nyo Mani nya kanayawo Kamiño y maravis Undema Antonia Kavu pertomi Habu pertomi Mabiyyantala stukmedi Antonia Vembre kume mi o mininino Lira Antonia Kavu pertomi Habu pertomi Medinto, todia, oh, oh Antonia, ay, mana, wai, nega, nos tu, wai Antonia, ay, mana, wai, nega, nega Maniña, cano, takuma, casa, piquinino, nyanidrano Maniña, cano, paraya, oh, camiño, limapis, bundema Oh, 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 oh Nyanidin, nyanidrano Nyanidin, nyanidrano Nyanidin, nyanidrano Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh